Historias de juguetes con Ruth ¡Qué aburrimiento! Pues vaya verano que estamos pasando ¿Estamos más aburridos? Todo el día aquí sentados en el sofá Si por lo menos pudiéramos ir a la playa Estrellitas, estoy aquí escuchando lo que dicen los casimeritos Y les voy a dar una sorpresa Venid conmigo Mirad estrellitas, playa no tenemos, pero piscina sí Pero como ellos quieren ir a la playa Mirad lo que les he comprado La casi playa portátil ¡Anda! Arena 102% neonatitlense Y mirad que set nuevo más chuli El casi kit caleta caletilla Para el casimerito viajero que trae un montón de cosas Es el set infaltable para las vacations de Tupimpullo Y obvio las tuyas también Ay cuando lo vean estrellitas les encanta jugar con todos los accesorios Que lleva este set, tirarse por el tobogán Usar las gafas de sol, es que es muy chuli Ay estrellitas, vamos a ver todos los accesorios que trae Que chuli Pues mirad, el set viene con esta sombrillita Sombrillita para que no les dé el sol Y esta es la parte de abajo de la sombrillita Para sostenerla que pone N de neonatos ¿Veis? Así Y aquí está algo que les va a encantar Porque es un tobogán Mirad que divertido Y bueno lo más de los más Estas gafas de sol para casimeritos Y para que jueguen en la arena No puede faltar nunca Una pelota para la playa o piscina Y aquí tenemos una palita Mirad que bonita Y un rastrillo Que es lo más de lo más En color rosa Y que lleva aquí una estrella Lo que más me gusta Y aquí tienen un cubito Para jugar con la arena Y esto es para hacer moldes Una florecita Y otra estrellita Y esto es El coco loco Su bebida favorita Que es verde Y lleva aquí una frutita Adornando la copita Bueno bueno Les va a encantar Y como se están quejando Todo el día De que no van a la playa Pues ala Les voy a abrir El casi playa portátil Que emoción estrellitas Que habrá aquí dentro Ala Mirad cuántas pegatinas Súper chulis El sol Un castillo de arena Nubes Una palmera Bueno bueno A ver Ala Auténtica arena de playa Y todo un decorado Para que crean Que están en la playa Se sientan igual Como si estuvieran en la playa Con arena de verdad Mirad que cosa más chuli Voy a llenarles de arena El arenero Ala Es que es arena de verdad Mirad Igualita igualita Bueno les va a encantar Veréis cuando lo vean Voy a ir dejando aquí Todos los accesorios Y ahora mismo voy a por ellos Veréis cuando lo vean Que ganas de probar en las gafas Eh Casimeritos Que hacéis ahí Con esas caras de aburridos Anda Poneos los bañadores Que tengo una sorpresita Para todos vosotros Una sorpresita Cachito Que será No sé Pistilo Vamos a ponernos los bañadores Ay que ilusión Una sorpresita Una sorpresita Que bien Que será Bañadores Bañadores Vamos Vamos a ponernos los bañadores Ya tenéis todos vuestros bañadores puestos Si Pues a la de tres os dais la vuelta Y veis la sorpresa que os he preparado Una Dos Y tres Ala Que bonito Que churi Os gusta Mirad Esa arena que ha venido de Neonatitlan Mirad Cuantas cositas Una sombrilla La pelotita Rastrillo Pala Un tobogán Y esas gafas Quien se las quiere probar el primero Wats Que está más cerca A ver Wats Como te quedan A ver Ala que guapo Que estás Wats Por favor Que bien que te quedan Que bien lo estáis pasando eh Os queréis bañar en la piscina Si Si Piscina Piscina Estrellitas Yo siempre he puesto a los casimeritos En este tipo de inflables Porque son super bonitos Pero veis Se va cada uno para un lado Y son muy bebés Así que este año les he comprado Una Para que estén todos juntos ¿Queréis verlo? Tachán Mirad que sombrero más chuli Los pongo aquí a todos alrededor Y así los puedo tener super vigilados Para que no se me caigan a la piscina Lili Pi Pistilo Wats Ay que bien lo vais a pasar Chivatita Turquigrín Machincuepa Ancinita Madre mía Como os reís eh Ana Rose Menudititita Cachito Cachito Isabelonda Y Susiquín Ya estáis todos A ver Que voy allá Que os tiro al agua Allá voy Hala que divertido Mirad Os doy vueltecitas Que mareo eh Mami Sigue sigue Que me gusta mucho Venga pues otra vez Una Dos Y tres Y tres Y ahora otra sorpresita Voy a convertir el jacuzzi En un parque acuático ¿Queréis burbujitas? ¿Eh? ¿Queréis burbujitas? Si Si Burbujitas Burbujitas Una Dos Y tres ¿Queréis burbujitas? 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 ¡Casole! ¡Ay, mami, mami! ¡Que me mareo, que me mareo! ¿Te marea, chibatita? ¡Sí, mami, para, para, que me mareo! ¡Sí, paro, cariño! Ya está, chibatita, ya lo he parado, cariño. Ven, tesoro, te mareas, mi bebé. Anda, ven con mami. Nosotros no, nosotros queremos más burbujitas, más burbujitas. Vale, bebé, aquí, en la maquita descansar, así. ¿Se te pasa el mareo? ¡Sí, mami! Muy bien. ¡Qué divertido, más! ¡Queremos más! ¡Mamá, burbujitas! ¡Burbujitas, burbujitas! ¡Burbujitas! ¿Lo habéis pasado bien? ¿Os han gustado las sorpresitas? Vale, pues ahora os quito los bañadores, os baño, os visto y a dar un paseíto, ¿eh? Bueno, estrellitas, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y también este nuevo set de playa de los casimeditos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao, chao, estrellitas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!